Bien, buenas noches. Aquí el de su servidor César Vásquez, otro vídeo más en este canal de análisis de obras literarias, políticas y filosóficas para todos ustedes. En esta ocasión vamos a continuar, vamos a hacer la segunda parte, la segunda parte de este vídeo, de esta secuencia, en relación a la obra de Taylor Caldwell titulada La columna ayer. Ya tuvimos una primera entrega, ahora vamos a analizar los aspectos finales de esta obra. Pues bien, habíamos dejado en el vídeo anterior muy clara la idea de la importancia que tenían los romanos la familia, en especial en esa costumbre que cuando el adolescente romano pasaba la adultez, recibía los consejos de todos sus familiares. Cicerón ingresa a la adultez, empieza incluso a ejercer como abogado, gana sus primeros juicios, adquiere notoriedad, e inmediatamente empieza a ascender en la escena, en la escena política romana. Y obviamente empieza a ganarse pues enemigos. Y creo que ya lo comenté en el primer vídeo, se empieza a ganar enemigos, pero enemigos que lo respetaban a su vez. Pompeyo, Grasso, Julio César, Antonio, Clodio, Catilina, lo odiaban, pero también lo respetaban. E incluso intercambiaban comunicaciones con él. Y justamente vamos a leer algunas comunicaciones que él tenía con estos personajes también de la República Romana. Por ejemplo, con Grasso. Grasso era un patricio. Era todo lo contrario a Cicerón. Cicerón había nacido en una familia de clase media. Cicerón había nacido en una familia de noble origen. Cicerón había nacido en una provincia. En cambio, Cicerón había nacido en Roma. Cicerón pertenecía a una familia de clase emergente. Cicerón de una de las familias más ricas de Roma. De hecho, era el hombre más poderoso, más rico de Roma. Pues bien, Cicerón, sin embargo, tiene comunicaciones con Cicerón. Tiene comunicaciones con Grasso y, por ejemplo, le escribe una carta. Aquí se cuenta, se narra justamente esa carta en la página 120 de esta obra. En la cual Cicerón le dice lo siguiente, citando a Grasso, otro cónsul romano. Le dice, Es difícil decir quiénes son peores, si los que sobornan a las masas o las masas que aceptan el soborno. Es cierto que el soborno corrompe, pero también es cierto que el que lo acepta es el mayor de los delincuentes. ¿Pero es que ha habido algún gobierno que no sea embustero y esclavizador, asesino, ladrón y opresor, enemigo de todos los hombres en su ambición de poder? El que acepta soborno buscando no tener que trabajar para atender los gastos de su casa, tiene menos categoría que el perro. Que al menos es leal y defiende a su amo. La plebe no se preocupa más que de la barriga. Y el que adula a una plebe así debe pasar a la historia como más bajo que el más inferior de los esclavos. Por muy ilustre que sea su apellido y por mucho crédito que le concedan los banqueros. Quizá Cicerón le escribía esta carta a Craso justamente para exhortarlo a no caer en el populismo, como los demás patricios hacían. Que le entregaban dádivas, que hacían concesiones al pueblo romano y con esas dádivas los soliviantaban para que voten por ellos en las elecciones del consulado. Ahora, ¿por qué era tan importante para los patricios, por ejemplo, llegar al poder? ¿Por qué era tan importante a los que tenían el poder económico llegar al poder político? Porque justamente podían conservarse en él manipulándolo. Los cónsules romanos tenían en esa época un poder para dictar medidas económicas y sobre todo medidas tributarias. Por eso, es que se comenta también en otro pedazo de la carta, le dice Cicerón a Craso. Aumentando los impuestos es como un gobierno cruel y monstruoso puede manipulizar todo el poder. Porque entonces puede establecer un sistema de premios y castigos, premios para los que permitan la tiranía y castigos para los que se opongan a ella. Efectivamente. Incluso lo vemos en las prácticas modernas. Las administraciones tributarias tienden a perdonar curiosamente o tienden a ser muy condescendientes con las grandes empresas. Eso lo vemos en Europa. Eso lo vemos también aquí en América. Pero tienen a ser muy crueles, tienen a ser muy drásticas para todos aquellos que, por ejemplo, quieren emprender un pequeño negocio. Eso lo tratamos, por si acaso, en todas las economías. Y curiosamente, cuando también hay empresas las cuales no simpatizan con el poder de turno, tributariamente les exigen el pago de los impuestos. Esto era muy utilizado. En esa época. Pues bien, Cicerón no simpatizaba ni con el populismo, ni tampoco simpatizaba con, digámoslo así, con esa especie de estado coaccionador. ¿No es cierto? Sin embargo, a pesar de ello, Cicerón tenía esperanza. Era un hombre que de alguna manera era optimista. Que creía que Roma se podía salvar. Así lo hace saber cuando, cita a Druso, sigue citando a Druso, y le dice a Craso en su carta. Le dice, muchas naciones decayeron y se hundieron en el polvo por los mismos delitos que ahora se cometen en Roma. Pero aún estamos a tiempo de salvar a Roma y apartarla del abismo. Cicerón tenía una esperanza. Tenía la esperanza de que Roma podía salvarse. De que en sí los romanos tenían un espíritu. Un espíritu que los iba a apartar de ese lado corrupto. Tenía esa fe. Tenía esa fe. Era un hombre, un idealista. Un idealista que pensaba que en realidad, a pesar de todo lo que había sucedido en Roma, a pesar de todo ello, digámoslo así, los romanos siempre iban a atender al bien, más que al mal. Sin embargo, Taylor Caldwell, al parecer, no simpatiza con la frase que dice Cicerón. Porque ella, en su voz de narrador omnisciente, inmediatamente lo corrige. Y le dice, lo que él no sabía, o sea, Cicerón, es que las naciones nunca se apartan de los abismos. Nunca se apartan de los abismos, porque todavía se aferraba a sus ilusiones y se seguía creyendo que una nación corrompida podía volver a ser pía y virtuosa, solo con que el pueblo lo quisiera. Hasta el momento de su asesinato, no se dio cuenta de que la corrupción es irreversible cuando ha llegado a pudrir el alma de una nación. Taylor Caldwell era pesimista. Era pesimista, pero en realidad no le faltaba razón. Era pesimista, y yo diría también que realista, porque en la historia no hemos tenido precisamente ejemplos satisfactorios de que los estados se hayan apartado de la corrupción cuando hayan ingresado a ella. Al contrario, la gente del pueblo tiende a seguir el mal ejemplo. Considera que si las autoridades y los gobernantes y las personas representativas de una nación caen en corrupción, incluso algunos de ellos quedan impunes después de investigaciones o después de juicios, no se aplica a la justicia, entonces consideran que también ellos pueden actuar de la misma manera. ¿Por qué yo voy a ser decente si hay tanta gente corrupta? Y es ahí cuando prácticamente el Estado se pierde, el Estado, el pueblo, el alma de una nación prácticamente se corrompe. Mientras que para Cicerón es posible que el pueblo se aparte de esta maldad, de esta corrupción, de estos vicios, de todo lo terrible que podría resultar, de todo lo desgraciado que podría resultar este clima de crisis moral que vive nuestro país y que vive en otros países también. Sin embargo, Taylor Caldwell no consideraba lo mismo. Consideraba que si ya la corrupción como un cáncer ha logrado avanzar hasta las entrañas de un país, es muy difícil, es muy difícil en realidad que el pueblo vaya a alejarse de él. Pues bien, sin embargo, como habíamos comentado anteriormente, había un personaje muy importante dentro de la familia de Cicerón que era el personaje del abuelo. El abuelo había vivido en la época en la cual Roma empezaba a guiarse a través de sus leyes. Hay que recordar que Roma en esta época es una república. Había llegado a Roma hace décadas atrás, había llegado a Cincinnati y había ayudado a los romanos a hacer unas leyes que duraban mucho tiempo, que era una especie de constitución norteamericana, vamos a llamarla así, una expresión de principios, una expresión de valores, una expresión de derechos fundamentales que de alguna manera era aceptada por todos porque estaba muy ligada al derecho natural y respetada y aceptada y acatada por todos los ciudadanos de Roma. Pues bien, eso era lo que justamente el abuelo de Cicerón esperaba que los romanos sigan respetando. Sin embargo, también era realista que las cosas no iban a suceder de esa manera. En la página 136, 136 de esta novela, el abuelo de Cicerón dice lo siguiente y advierte, advierte esta situación. Dice, cuando solo un hombre gobierna un estado, ese estado se ve abocado a su ruina, pero estamos destinados a morir y las naciones mueren, igual que los hombres. Solo una nación gobernada por Dios y sus leyes podría sobrevivir durante siglos. Nosotros fuimos una vez un pueblo así, pero hemos dejado de serlo. ¿Qué a lo peor que podía, que podía en realidad sospechar el abuelo que podía suceder en Roma? Una dictadura. Él temía una dictadura. Temía de que el poder esté concentrado en una sola mano. Temía en realidad eso. Y justamente no le faltaba razón. En realidad, Sila estaba a punto de haber tomado el poder por sí mismo y establecer una dictadura. Sin embargo, la muerte lo acalló muy joven. Y temía de que llegase un dictador a Roma. ¿Por qué? Porque Roma crecía bastante. O sea, Roma ya estaba empezando a conquistar numerosos territorios. Ya se expandía. Y las decisiones tenían que partir de un Senado. De un Senado que a veces demoraba mucho en deliberar. No es lo mismo que acatar la decisión de una sola persona, la cual tomaba el poder y simplemente mandaba y ordenaba. Para estas circunstancias a veces de guerra, el Senado a veces lo que hacía era nombrar a una especie de caudillo o general por un tiempo determinado y ante circunstancias excepcionales. Para que justamente ejerciera ese papel de cónsul vitalicio o dictador, digámoslo así, como una cuestión extraordinaria. Pero no eran de entregar el poder obviamente a una sola mano. Sabían muy bien de que la república iba a correr mucho peligro si es que en realidad sucedía eso. Y justamente en Roma existía un poder legislativo, vamos a llamarlo así, que era el Senado y del otro lado existían los cónsules. Entonces lo que más se temía era que el poder quedaba concentrado en una sola persona. ¿Sí? Pero lo que más temía incluso el abuelo de Cicerón y el mismo Cicerón era de que el poder llegara a una persona que no fuese capaz, que no tuviese las actitudes necesarias para ser el líder. Y Cicerón justamente en quien temía que llegara al poder era en Catilina. ¿Está bien? Sin embargo el abuelo comenta unas cosas que pueden resultar un poco polémicas o controversiales. Hay que recordar que el personaje del abuelo de esta novela es un poco el alter ego de Taylor Caldwell. Dice el abuelo, cuando un mendigo monta a caballo y toma en sus manos el bastón de mando, es mucho peor que el patricio orgulloso, que al menos tiene antecedentes honorables y modales refinados. Puedo resultar un poco discriminador esto que acabo de leer, porque de repente alguno podría decir. O sea que el abuelo de Cicerón, por decir así, este personaje, Taylor Caldwell, prácticamente considera que las personas de extracto humilde jamás deberían acceder al poder. Bueno, no necesariamente así. Yo creo que lo que ha querido decir de alguna manera en esta frase es que lo peor que podría suceder es que llega el poder montar el caballo, mejor dicho, una persona que no tenga la capacidad suficiente para manejar un estado. Desde para arreglar un baño, criar un niño o no sé, hacer cualquier trabajo de carpintería, de electricidad o de lo que fuese, se necesita se necesita conocimiento y para gobernar un estado mucho más, mucho más, porque dependen millones de vida de las de las decisiones que tú tomes. Y aquí, lastimosamente, en Perú, como de repente en muchos otros países latinoamericanos, hemos tenido nefastas experiencias de personas que han llegado al poder, pero no con la capacidad suficiente para ejercerlo. Y eso es justamente lo que, digámoslo así, en algunos casos se puede criticar y podemos más o menos interpretar esta frase en ese sentido. No, el mendigo, no mendigo económicamente, ni tampoco con ningún otro tipo de connotación racial o ideológica, sino mendigo, en todo caso, mendigo intelectual. Una persona que siempre esté a expensa de lo que le puedan decir, que simplemente haga y diga lo que sus asesores le aconsejan, sin tener voz propia, porque simplemente no tiene conocimiento de precisamente lo que está en sus manos en ese momento. Pues bien, entonces, ya sabemos más o menos el panorama de esto. Taylor Caldwell, en su novela, plantea prácticamente su novela en base a un antagonismo, el antagonismo entre Cicerón y Catilina. Cicerón, que representa los principios, los valores de esa vieja república romana, un idealista, y del otro lado un Catilina, que representa el sector de los desposeídos, de los renegados, de aquellos que habían sido marginados por las diferentes dictaduras romanas, y también indiferentes los senadores romanos a este tipo de clase, y este grupo de renegados, digámoslo así, de los olvidados, de los desposeídos, era el que era representado justamente por Catilina. Entonces, notamos este enfrentamiento entre estas dos personas. De un lado, personas de la clase emergente que apoyan a Cicerón, que se amparan en el trabajo, que se amparan en la cultura, que se amparan en el arte, en el dominio de algún menester, de alguna ciencia para poder sobrevivir, que eran conscientes que el trabajo era lo más importante para poder salvar una nación, y del otro lado que teníamos un sector que simplemente buscaba que les volvieran a dar lo que tenían hace muchos años, muchas décadas, que están acostumbrados siempre a recibir, a estirar la mano y que al Estado les dé el dinero, y que eran los patricios, los expatricios que habían caído en desgracia. Entonces, de un lado tenemos una clase trabajadora y del otro lado tenemos una clase, podemos decir, una clase descontenta, descontenta, y que Catilina representaba exactamente sus intereses. Aparte de eso, Taylor Caldwell nos cuenta de que efectivamente lo que pasaba, lo que sucedía en esa época, era que había rivalidad también entre ellos, pero por una cuestión un poco romántica, digámoslo así. Resulta de que Cicerón al parecer se había enamorado de una chica que posteriormente llegó a ser la esposa de Catilina, y que después descubrió de que había muerto, y había muerto en extrañas circunstancias, al parecer Catilina la había matado. Entonces esto aceleró más incluso el odio entre ellos, muy aparte de los problemas políticos que tenía. Pues bien, ¿qué pasó? Antonio, Julio César, Pompeyo, Grasso, siempre habían mantenido a Catilina tranquilo. Lo trataban de domar en sus ímpetus. Resulta que Antonio y Cicerón fueron elegidos cónsules en el año en el cual Catilina postuló. Catilina, justamente, como lo había quedado perdedor, decide dar un golpe de estado. Y decide dar un golpe de estado, pasar por cuchillo a todos los senadores, había preparado una tropa que estaba a las afueras de Roma, que iba a ingresar a Roma, y que iba a causar una horrible matanza. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que simplemente los que odiaban a Cicerón fueron a tocarle la puerta a una madrugada, porque sabían que Cicerón tenía que salvarlos. Pues bien, en la página 639, 639, se narra este episodio, que es una novela, como ustedes pueden notar, bastante extensa. Y es ahí donde Cicerón le dice a Antonio, le dice, Soy cónsul de Roma, Antonio, y tú eres mi colega. Nos consideramos los hombres más poderosos de nuestro país, pues nos equivocamos. Craso y César son los hombres más poderosos e importantes. Al lado de ellos, nosotros somos como niños en presencia de titanes implacables. Has dicho que sientes temor y horror de Catilina. Tu temor y tu horror están justificados. ¿Pero quién convirtió a Catilina en una amenaza tan terrible para Roma? Estos hombres que ves sentados ahora a tu lado. ¿Qué le dicen ellos? Cicerón, estamos en tus manos. Y Cicerón les dice. Y yo no les dije. No les dije que esa bestia algún día iba a despertar. Que algún día los iba a traicionar. Y ahora vienen ustedes a tocarme la puerta a pedirle que los salve. A pedirme que yo les diga qué tienen que hacer. Eso es lo que pasaba. ¿Por qué los enemigos de Cicerón van a buscarlo en estos momentos tan complicados que Catilina está a punto de cortarle la cabeza a todos los senadores y que iba prácticamente a incendiar Roma al día siguiente? Porque en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, hasta las personas más viles buscan a aquellas personas que tengan unos principios tan sólidos, tan fuertes, que no sienten ningún tipo de miedo. Esas personas que tienen la perfecta correspondencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, nunca temen absolutamente a nada, ni mucho menos a la muerte. Todos podían temblar, todos podían caer, menos Cicerón en esa época. Porque Cicerón representaba lo que no podía caerse en un edificio, una columna de hierro. Es por eso que se llama así esta novela, en honor a Cicerón, la columna de hierro. Todo podía caer, menos una persona así. En los momentos más difíciles de una nación, es importante tener personas como estas. Pues bien, no les voy a comentar más de esta novela, solamente exhortarlos a que la lean. Es una novela sumamente recomendable. Y les pediría, por favor, que difundan este video como el anterior, sobre todo entre los jóvenes. Y que se suscriban y que compartan este video. Porque necesitamos personas que justamente expresen los valores que Cicerón expresó en una época en la República Romana. Porque los vamos a necesitar, y más pronto de lo que ustedes creen. Pues bien, les agradezco por haber compartido de repente estos videos, por haberse suscrito, por invitar a otras personas a que se suscriban a este canal. Vamos a continuar analizando obras, y espero hacerlo de manera más continua. Pues bien, el consejo de siempre. Difundan, compartan, sean felices leyendo. Les aconsejo leer ahora más que nunca. Es muy importante. Y bueno, leer para ser libre. Es muy importante por ello. Un fuerte abrazo, y nos vemos en el siguiente video.